Que si está operada, que si está vieja, que si es mal hablada, que si le gustan jóvenes, que si va a estar en la cárcel, que importa, lo que si es más importante para lo que sirve y buena para lo que hace, que si can vivo, la diva de la radio, aplastando la radio local en Casa City. Que no hayan como quemarme, mientras me muero de risa, siganme dando más palma. Va a llegar tarde hasta su funeral, ándenlo. ¿Qué de cosas, no? ¿Qué sucesos por todos lados? El clima, la gente enojada en otros países, peleándose. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo va nuestra vida? ¿De qué vamos nosotros? Unos agrediéndose a otros. Gentes peleando poderes. Ahorita vemos el clima en Estados Unidos, pero ¿qué te gusta? En unas semanas más, otro tiroteo, porque un pinche loco quiso hacerse famoso. Y así es el día a día en el mundo. No cambia. Y todos queremos que el mundo cambie. Pero los que debemos de cambiar somos nosotros. Nadie más. El mundo, de por sí, ya es mundo. Pero tú, ¿tú qué has hecho para que el mundo cambie? ¿Tú en qué has colaborado? ¿O en qué colaboras? Más sin embargo te sientas en una esquina a criticar todo lo que pasa. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para eso? Nada. Nada. Y una cosa sí les digo. Esto es poquito. Falta mucho. Pero no necesitas ser vidente. Te anticipo. Es nomás que tengas años de vida para que te des cuenta que siempre, cada año es lo mismo. Nomás que las cosas se van poniendo peor. Peor con el clima, peor con la política, peor con la gente. ¿No han notado algo? Todo el mundo dice. Todo el mundo dice así, ¿no? Ay, dice. Los jóvenes de hoy son una generación de cristal. ¿Y los papás? Los papás de esos jóvenes de cristal. ¿Qué son? Papás de papel. Porque se amoldan como cuando hacen los alegrifes. O el papel maché. Con unas lágrimas. Mira, el papel mojado lo amoldan. Así están. Los papás de hoy son eso. De papel. Y los hijos de cristal. De donde yo vengo, en el tiempo de la prehistoria. De donde yo vengo, de la calle, del barrio. La gente tenía por costumbre respetar a sus mayores. Podrías ser el más vago de la colonia. El más adicto. El más alcohólico. Pero respetabas a los adultos. Y si no, pregúnteles a sus abuelas. Había respeto. Había horarios. Hoy, todo eso se acabó. El noviazgo era de la cerca pa' allá. Míralas ahora. Hasta van a dormir. Sleepover con mi novio. Ande. ¿Alguna vez hiciste esto? Ay, hijo de su madre. Con una chupadita de dientes. ¿Qué decía tu mamá? Vuelveme a chupar los dientes. Y te voy a reventar el hocico. ¿No es cierto? Ahora. Ay, no. Hasta tus hijos te tiran el dedo. Y te... Ay, no le hagan caso. Es que está maníaco depresivo. Saludos a mi prima, la Alejandra. Apenas me voy a chingar la primer popusa de chicharrón, hermana. Apenas. Porque mientras más tiempo tienen, más ricas quedan. ¡Ande! Había familias. Que cuando tú llegabas a la casa de los abuelos, les besabas la mano y te la ponías en la frente. Digo. Esos eran tiempos de respeto. ¿Sabes? Ay, no. No más, imagínate. Te hablo de mi tiempo. En mis tiempos, hermana. Ser divorciada era una vergüenza. Ay, no. Ahora es un cheque mensual. En aquellos tiempos, ser virgen era una responsabilidad. Era darse a respetar. Era darse valor como mujer. Hoy las vírgenes ya ni en la iglesia las encontramos, hermanas, porque ya las quitaron. Yo recuerdo que estas chicas, porque eran unas niñas, terminaban quedándose cuidando a los abuelos o en casa de una tía muy lejos. ¿Por qué? Porque era una vergüenza, hermana. Era una vergüenza. Salir embarazada fuera del matrimonio. Era una vergüenza. Era una mancha a la familia. Ay, no. Ay, ya nos van a dar estampillas de la nena. Pues no había grinder. Ay, Dios. La otra trabajando, claro. Tengo que ver el desayuno, hermanas. Una tiene que ponerse en modo, mamá, soy Paquito. Ah, alá. En mis tiempos, el TikTok, el Facebook, el Instagram y el Twitter, era la tiendita de la esquina. Verga. Las cámaras del C5 eran mis vecinas por la ventana. ¡Hermanas! Esas eran las cámaras de vigilancia. ¿Viste? La clásica señora, los espías de antes salían a barrer la banqueta. ¡Andé! ¡Esa! Esa era la vida en el barrio. En aquellos tiempos, hermana, ¿no mandabas mensajes de texto? Eran unos papelitos. I love you, baby. En mis tiempos, pasarle un huevo a alguien que estaba asustado, ¿era curarlo de susto? Ay, no. Ahora le llama limpia energética, mis huevos. Hermana, para que te la sepas mejor. ¿Sabes cómo se comunicaba uno antes? ¿Sabes cuál era la tableta de nosotros, las abuelas de antes? ¡La ouija, hermana! ¡La ouija! ¿Sabes antes, cuando la luz se iba, cuál era la planta de luz? Un palito de ocote. ¿Qué vas a saber tú de ocote, chingaditas madre? Ocote, ni siquiera velador, hermana. Era un palo de ocote. Y ese lo prendías, y ese era tu lámpara. El que tenía cachimba de petróleo, o quien tenía la lámpara de aceite. Era rico, hermana. ¡Jodido uno! Bueno, mi mamá se inventó un candil. Le puso petróleo, un frasco de Nescafé. Le metió un trapo, lo sacó, lo prendió, y ahí está. Ahí está tu cachimba. ¡Ande! Y andaban buscando las que no sabían leer y escribir. Alguien que supiera para que le hiciera la cartita del enamorado. Guardabas el boleto del cine, hermana. La primer flor, una servilletita. ¿Verdad uno? Esos tiempos eran tan bonitos. Ahora no. Ahora guardan el video donde se las están culiando, donde se las están mamando. ¡Ande! Antes tú decías, mira, te voy a enseñar las cartas que me mandaba Manclobio. ¡Ay, no! Ahora te voy a enseñar los videos de mi galería prohibida. ¡Ah, jala! A raíz de eso de la cachimba, hermanas. A raíz de eso del frasquito de Nescafé. Con el petrolito. De ahí vino mi idea. De que el día que yo me casara o me juntara con alguien, no iba a ser mecánico. ¿Por qué ese olorcito a petróleo? Ok. Petróleo. Ni si en su puta vida sabrán qué es el petróleo usted. Ese olor a petróleo, porque había un petróleo verde y el morado. El morado no olía tanto, pero era más caro, hermana. Entonces a uno le tocaba el del verdecito. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Tú comiéndote tus pofoles. Así, ¿no? O tu huevo revuelto ahí con un pedacito de cebolla. Y el pinche humito te lo tragabas. ¡Ay, hermana! ¿Ustedes qué van a saber de amor si nunca tuvieron de novio un burro? Fíjate. Fíjate cómo es la gente. Me acaba de mandar un mensaje mi manager, la señora Emily Bautista de Reyes. Y soporten culeras. ¡Hermana, buenos días! Paso a explicarme. ¿Quién dio mi teléfono para consultas privadas? Me están mande y mande mensajes. Me desperté. Bueno, una de mensajes que tengo. Bueno, hermana, bienvenida al mundo de la gente irrespetuosa, donde no entienden los números para qué son. Y cuando la gente es egoísta y no más piensa en su basura y la gente cree que no más su vida es importante y la de los demás no. Esto es lo que sucede. ¡Ande, no! Dije, ya voy a empezar a cobrar las consultas. ¿Qué quieres que yo te diga, hermano? Quería representar a Jessica Esotérica. Soporta. Hermana, no te queda de otra. ¿En qué estábamos? Ah, sí, porque en aquel tiempo la gente no llegaba a la medianoche a las casas. Oye, son las nueve. No, no vayas a Ancabeto. Ya están dormidos. No, hay luz. Respeta. La gente ya está recogida. Recogida y recogiendo. Mira, dice, pero mira, yo hasta les estuve contestando. Me mandan su fecha de nacimiento y todos sus datos. Digo, gente, antes investiguen de mandar sus datos. Los pueden estafar. Y sí, Emily, porque le pusieron para una pregunta. Buenos días, dime qué es tu pregunta. Porque Emily se... O sea, Emily tiene este negocio, hermano. Ella se encarga de vender mis pestañas, mi línea de pestañas, todo lo que tiene que ver con el delineador, los labiales, el poco maquillaje de Jessica Esotérica. Entonces, oiga, le quería preguntar algo. Entonces, dígame que su pregunta es normal. Y el otro, mi esposa está enamorada de otra persona. Mi fecha de nacimiento es... Y la de ella es... Hermanas, respeten. No saben respetar, gente. Qué feo caso, Lupita. Y luego después, ¿qué quién les robó la identidad? Me tienes... Ojo. Ya están haciendo cuentas de Kachap Jessica, guión bajo, esotérica, guión bajo. La única cuenta de Kachap, porque si se las joden, no es mi pedo. Yo respondo del dinero que me llega. Es Jessica Esotérica KC, que quiere decir Kansas City. No quieres meterte en pedos, paga por teléfono. 913-371-5917 con Kachap. Listo. Ahí está. Y la que soporte. Ay, no. Les digo. Hay... Hay que joderse. Hay que joderse. Y hay que joderse y bien. Bien, la gente solo piensa en su dolor y lo que les importa a ellos. En mis tiempos se respetaba. ¿Sabes? La gente respetaba, hermana. Y respetaba, cabrón. El mejor ejemplo que te doy. Nadie llegaba a tu casa después de las 9 de la noche. No. Ande, no. Está la tele prendida, sí, pero ya están... Ya. Ah, ande. Si no me crees lo que te digo. Mira. 7,320 mensajes. Y ahí está. Y apenas lo limpié. 7,320 mensajes. No sé para qué. No sé para qué, hermanas. Si este programa no tiene nada que ver con... Ay, gracias. Necesito una amiga. Es en serio. Cuando tú te despiertas con esta monserga, lo único que traes es eso. Lástima. Porque, güey, a mí me da lástima y pena la gente que no tiene vida propia. La gente que vive las vidas ajenas. Ay, ¿qué va a pasar con fulanita? Ya te enteraste de lo que pasó con manganita. Viven otras vidas. Y la propia. Andan juzgando y haciendo juicios en redes sociales. ¿Ya se creen abogados? ¿Ya se creen fiscales, verga? ¿Qué sigue? ¿Se van a creer Dios? Recuerden, hermanas. Es la gira, es mi vida. Ah, jala. Porque yo sí vivo mi vida. Y la gente debería aprender a vivir su vida propia. Si no, fíjate cuántos mensajes en los en vivos pones. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes comentar de aquello? Ni te opino ni te comento. Porque yo vivo mi vida. No la de otras personas. Y lo peor del caso es que ni familiar ni relativo eres a la persona. ¿Viste? Y así, así verás mucha gente. Por eso, el sábado 10. De febrero, abrimos fechas en Chicago, chingaditas madres, con las hermanas de la Celia. Ahí abrimos temporada. Y, pues bueno, de ahí. Ay, hermana, agárrense. Ya no van a soportar. Ay, la estaba viendo seguido. Y ya de repente. Hermanas, tengo que trabajar. Tengo que juntar dinero para los chacales. Ay, no. Tengo que. Es que mis hijos me salieron tontos. Ay, no, el ñuño. Ay, no, el ñuño. Entonces, eso. ¡Osh! Eso es así, hermanas. Había respeto. Mucho respeto. Cuando tú le tenías coraje a alguien, o traías un pedo, te ibas directo, le cantabas el tiro. Eh, ¿qué onda? ¿Qué pedo traes? No, pues vamos a unos chingazos. Vamos a quitarnos el coraje, güey. Ahora, ahora hasta desviven y amenazan y te voy a mandar. Es en serio, Rudy Valencia. Es en serio, como la gente. Ahora todas se creen sicarias del cártel. El único pinche cártel que tienen es el de paguen la renta, culeras. Y el cartel del güey. ¡Ande! Ahí se agarraban las comas. Ahí se está peleando Doña María con Doña Tere. Unas putizas que se daban hermanas. Y al rato, las dos en la misma boda tomando su agüita de jamaica con piquete. ¡Ande! Ah, porque eso sí. Se daban sus putizas, pero no había rencores. Era sacarnos el coraje. Y fíjate, la doble moral de la gente, la doble moral siempre ha existido. No, no vayas a la casa de la Jessica porque es Maricarmen. ¡Ande, hermana! Por la parte de atrás se brincaba en la cerca. ¡Ay, no! ¡No, hombre! En serio, en serio. Todo el mayaterío, hermanas. ¡Ay, hasta se encontraban! ¿Qué onda, güey? No, nada, iba pasando. Ah, cabrón, para allá no hay salida. Y ahora las jotitas estas de la nueva generación se asustan con el Griner. Culeras, de ahí no salen. Hipócritas. Blasfemas. ¡Ande! Güey, si hasta entre tus tías. Las tías, o sea, tu tía Julana te agarraba putazos con tu otra tía. O igual con tu mamá. ¡Ande, no! Pero así era antes. ¡Ay, ahora le llaman agresión! ¡Ay, no! Lo que ustedes conocen como bullying, en mis tiempos se le llamaba carrilla. Y se te decían, ya déjame, cabrón, ya me traes de bajada con tu pinche carretilla. Ajá. Pero era carrilla. ¿Viste? En mis tiempos, había bandos contrarios de diferentes colonias. Güey, no sacaban armas. A lo mucho piedras. O esas madres así con bolitas de liga. ¡Ande! ¡Hora hasta Granadas, verga! ¿Qué les pasa? Falta que en la casa de Avien pongan un coche ¡Pam! Fíjate, antes. Entrarle al chubidubi. Fíjate, chubidubi. O sea, la clásica mamajuana. ¡Nombre, güey! ¡Vergüenza ajena! ¡Ay! Que el hijo de la comadre Juana, que es mamajuano. ¡Ay, no es cierto! Si ese muchacho muy guapo... No, sí. Bien, mamajuano. ¿Hora, hermanas? ¿Hora hasta las mamales andan pidiendo a los hijos para las riumas? Es en serio, Rudy Valencia. Nomás imagínate. Hoy... Tienen el puto de... ¡No! Ahí está fumando. ¡Ay, qué fue bueno! ¡Ay, comadre! Es que... Junior está en una terapia de hierba natural. ¡Ah! ¡Ah! O sea, no tienen ni respeto a la casa de sus padres. Y ahí se ponen. En mis tiempos, hermana, andabas buscando árboles allá arriba. O sea, buscabas donde... ¡No! ¡Hora! ¡Hora es medicinal! ¡Ájala! ¡Ay, no! Explíquenle la medicina a toda la gente que han matado por esa hierba. Prefirieron mejor llamarla que era medicinal. Porque, hermana, todavía hasta el día de hoy, esa hierbita... ¡Ah! ¡Como cobra vidas! ¿Sabes cuántas madres lloran la muerte de sus hijos? ¡Ah, no! Pero ya es legal. ¡Mmm! Ya. Yo me acuerdo, hermana. Cuando mirábamos al pente... El pente. Venía con su bolsita así. Se escondía a veces. A veces no. La traía tapada con un abriguito. Traía todo el hocico lleno de pegamento, hermana. Todo el hocico. Y la gente se escondía. Hoy en día. ¡Ay, hermana! ¿Ya? ¿Te lo dicen tan normal? Tan como que... O sea, es la onda, güey. ¿Qué? ¿Quieres un chubidubí? ¡Ay, no! ¡Mana! Ahora ya hacen hasta galletas de esas madres. ¿Es en serio? ¿De veras? ¡Ay, no! Pero una cosa sí es clara. El ser humano está como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde ha adquirido tanta libertad que se ha salido de control. Y no, no dudo que un día, Dios Padre, porque yo a ese señor sí le tengo un chingo de miedo. ¿Ustedes le tienen miedo a la migra? ¡Ay, no, hermanas! ¡Ténganle miedo a Dios! ¿Ustedes le tienen miedo al cacas? ¡No, hermanas! ¡Ténganle miedo a Dios! ¡Ánden, no! No, yo así era... ¡Ay, chui! Y mira que yo le digo, Padre, perdóname, pero pues, nomás en el grande era y mergas. Y fíjate, ¿hasta dónde ha llegado esta generación basura? Porque fíjate, no creen en Dios. Ahora resulta que Dios es extraterrestre, hermanas. ¿Es en serio, Rudy Valencia? Ahora salieron con que no, venían en una nave espacial. Neta, güey. O sea, ¿qué sigue? O sea, uno tiene, hermana, que tener... Fíjate, ya cuando no respetas ni a Dios mismo. ¿Qué pedo con tu vida? No respetas la casa de tus padres, no respetas a tus padres, no respetas a tus hermanos. No respetas a Dios. Verga, no te respetas ni a ti mismo. Porque ¿cuántas veces has dicho con él no y vuelves a comer su mierda? ¿Cuántas veces no has dicho a esa no le vuelvo a hablar y ahí estás comiendo de sus orines? ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¿Cuántas veces te llenaste supuestamente de dignidad y la dignidad te duró tres horitos? ¡Ay, porque no hay que llevar rencor en el alma! ¡Mis huevos! ¡Ay, no es que lo cortés no quita lo valiente! Pues yo ni cortés ni valiente, verga. Yo te dejo de saludar para toda tu perra vida. Te puedo topar de frente. No te vi. Y si me extiendes la mano, con ella te quedas. ¡Ah, sí! Yo soy muy mal educada. Gracias. Pero cuando uno habla así, cuando uno te habla como yo, ¡qué vulgar! ¡Qué corriente! Luego, luego se ve que no tiene educación. Jóvenes, nuevas generaciones, con su educación, me limpio el culo y me sobra cagada. Fíjate lo que son las cosas. Tú nomás analiza y piensa. Yo no fui a la escuela y lo poco que fui, ahí está. Y mira todo lo que he hecho. Desde temprana edad en radio. Cuando ni siquiera estudié licenciatura en las telecomunicaciones. ¡Ande! ¿Por qué? Porque el que tiene hambre y ganas de salir, le valen, verga, tres cuartos o dos cuartos de ñonga. Títulos y calificaciones. El esfuerzo de cada quien. Conozco gente que edifica unas casas tan bonitas, hermana, y no estudió ingeniería. Conozco cabrones que no fueron a ser ingenieros y leen planos los vergas. No acabaron ni primaria. Le dan los planos y le dan edificios, güey. 300, 400 departamentos. Ese cabrón que ni siquiera fue a la escuela. Es más, ni inglés habla el hijo de la chingada. ¿Cómo ves? Entonces, ¿de dónde me vienes a mí con que yo estoy preparada y tengo este título? Agarren sus títulos y préstenmelos para limpiarme el culo. A nombre de toda esta gente, mi amor. Que ni en la puta vida estudiaron nada. Y míralos. Los mejores electricistas son los que les dio toques. ¡Ánden! Yo no sé por qué Emilia se asusta porque le están pidiendo consulta a su número. Si a mí me las piden hasta por Grindr. ¡Hermanas! Ahí tengo una pregunta. ¿Eres tú, Jessica la esotérica? Como al sargento Mariposa le dijeron, ¿verdad? Al sargento le dijeron, usted es el novio del señor Francisco. Como si mi comadre se ofrendiera. Como si el sargento... ¡Ay, el sargento Mariposa! Lo tengo más adiestrado que Chihuahua con croqueta. ¡Ay, no! Y mi comadre le dijeron, ¿qué? ¿Quieres que te cojamos los dos o qué? ¡Ay, no! ¡Qué asco! Inventadas estas, hermana. ¿Por qué? Porque se asustan de tanto, critican de tanto. Y ahí están. Al menos, yo soy honesta. Lo que ves, hay. Y si estás aquí, es porque te gusta. Porque mira, mira. Tengo 50 minutos hablando, llevando el contenido. Y un solo saludo no he mandado. Un solo comentario no he contestado. Porque estoy enfocada en lo que te quiero decir. Y sí, te digo enfocada porque si te digo que estoy enfocado, luego te enojas. Piensas que tengo una foca adentro. ¡Ay, te desenfocó! ¡No! O me metí al foco. ¡Ay, perdón! No vaya a ofender a la gente que usa esas cosas con el polvito adentro. Fíjate. Fíjate a dónde ha llegado la cosa. Robarse los pinches focos para quemar sus sustancias. ¡Ay! Imagínate cuando me ven con el arón en Miami. Han de pensar que también me está machacando los frijoles. Hermana, como ustedes son puercos en su mundo. Como ustedes son tan sucios en su vida. Creen que los marranos todos son iguales. Porque fíjate, hasta en los marranos hay clases. Hay mascotas. Hay marranos más limpios. Y soporta. En serio. Que a mí, en lo personal, en lo personal, me da pena con los cerdos. Porque a veces son más educados, más limpios. Entienden mejor. ¡Ay, no! Mis fans del Grindr, hermana. ¿A qué horas te desocupas, princesa? Digo, reina culero. Porque mamá ya murió y el reinado es mío. ¡Ájala! ¿Quién pumpe añitos hoy? ¡Ya está! ¡Listo! ¡Felicidades a las que están perdiendo un año más de vida! ¡Ja, ja, ja! No. Sí, hermanas. ¡Ay, hoy cumplo! No, hoy pierdes un año. ¡Qué chingón, verdad! Tú lo acabaste. Hay otros que ni se lo acabaron. ¡Ay, los mocos, hermana! La alergia. Pero es la alergia a las tonterías. Voy a contestar nada más dos preguntas que han estado, dirá, así, 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 en el chat. ¿Para qué es el limón? Para cuando me lo agarres, me lo peles y te lo exprimas. ¡Gracias por participar! ¡Ay, no! Esa no. No. No, pues. No sirve el tema. Porque si ustedes no tienen árabe por tontas. Yo ya tengo el mío. Y jovencito, 23 años, hermana. Y para que te quedes más pendeja, se enamoró de mí cuando me conoció sin chichi. Y la segunda pregunta, que ¡ah, cómo están chingue y chingue y chingue! ¿Qué opino de lo que pasó con Paola Suárez? ¿Qué quieres que te diga? Fue un pleito entre drogadictos. ¿Qué más? Nada. Fue un pleito de drogadictos y las cosas llegaron. Vi que no se mataron entre ellos. Pero así es entre drogadictos, hermanita. Dijo la vecina, ¿tengo o no tengo razón? Eso es lo que pasa con la gente cricosa. Ahí está. Pero, después, no soportas la respuesta. ¿Sabes por qué no le han podido meter medicina o mano a los doctores? Porque tienen que esperar que salga toda esa sustancia del cuerpo. ¿Viste? Nada más. Bueno. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Espero que hayan llenado ya su curiosidad. Gracias, hermanita.